Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo proceso de ventas. Una vez que ya cerraste la venta, te quedas callado, ya no dices más nada, loco, no dices absolutamente más nada. Por ahí le vas a preguntar al cliente cómo anda la familia, qué tal el lugar donde vives, un lugar tranquilo, o si está de vacaciones, qué tal el hotel, qué lugares está visitando, o si le gusta el fútbol o el béisbol, si son peloteros, cómo va tu equipo, clasificó tu selección al mundial, o cosas por el estilo, lo sacas completamente de la venta, por el amor de Dios. Una vez que cerraste al cliente, lo vas a sacar completamente de la venta, lo vas a arrojar a otro lado, te lo llevas, te lo llevas, de una patada en el culo te lo llevas, completamente lo sacas de la venta, ¿ok? Lo sacas completamente del producto, de los números, de todo lo que ha sido el proceso de negociación, de todo, lo sacas, lo pones en otra estratosfera, ¿ok? Inmediatamente, ¿por qué? Porque en ese momento el cliente empieza a tener ciertos remordimientos de la decisión que acaba de tomar, ¿ok? Y lo peor, y acá recién comienza el video, lo peor que puedes hacer es empezar a hablar más del producto, ¿por qué? Porque una vez que has vendido, una vez que has cerrado el cliente, lo peor que puedes hacer es dar más información sobre el producto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Latinoamérica? ¿Por qué España? Hispanoamérica en este caso, Argentina, México, Colombia, Chile, que me ven mucho, Perú, la misma Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes que dar más información? Porque el cliente te puede empezar a formular preguntas extras, y si por ahí apareciera, no solamente una pregunta que tú no estuvieras en capacidad de responder, o una respuesta que no agradara al cliente, el cliente se puede tirar para atrás, para atrás, y puedes perder la venta que ya la cerraste, te quedas callado, lo llevas a la mierda, a la punta del cerro, pero no vuelves al producto, no vuelves a la venta. Si estás vendiendo por chat, simplemente tarjeta de crédito y se acabó. Si estás vendiendo por teléfono, tarjeta de crédito y se acabó. Si es un face to face, y si es un producto de cierto valor, llámese un yate, un vehículo, un tractor, vamos, un producto de línea blanca, como una heladera, como una cocina, o como de repente gabinetes para la cocina, o un juego de comedor, o colchones, o lo que sea que tenga, o una terma, un calefactor, cosas por el estilo, lo vas a sacar, o un aire acondicionado, que te puede llegar a costar 12 mil dólares en Estados Unidos, lo sacas directamente de la venta, te olvidas del puto producto, ya no das más información, ¿ok? Te pones a hablar del mundial, ¡qué mierda! ¡qué mierda! De lo que sea, menos del producto, de lo que sea, menos del producto. No comitas ese error, loco, loca, no comitan ese error sonso, de pegártela de muy friendly, friendly, la poronga, acá nadie es amigo de nadie. Tienes que cerrar la venta y tienes que recoger ese billete y entregarle la documentación apropiada. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes que sacar? Para llevarlo a otro escenario, en un escenario en el que se sienta más cómodo cuando le hablas de la familia. A todo el mundo le gusta hablar de la familia. Y si tuvieran hijos, a todo el mundo le gusta hablar de sus hijos. Pero ya lo sacaste del producto. Y mientras tanto tú vas presentando, vas preparando todo el recibo, la garantía que es muy importante cuando se trata de un producto de valor, por lo menos en Estados Unidos, creo que lo mismo será en Hispanoamérica. Ya lo sacaste. Te tienes que preocupar en ese momento por recabar el dinero y entregar la documentación bien expuesta, bien explicada, si se tratara de un producto con garantía, ok, esto es muy importante. Y listo, ahí se acabó. Ya no hablas más nada, 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 ni un carajo más. Nada, nada, nada. Si quieres hacer amigos, ándate a un club social. Y se acabó. Pero con el cliente no puedes estar haciendo estupideces. Tienes que sacarle la plata rápido, entregarle la documentación rápido, estrecharle la mano. Muchísimas gracias y pasar al siguiente cliente. Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, el Headquarters, la compañía para la que yo trabajo. Doral, Condado de Miami-Dade. Ya regreso con otro video. Adiós, chao, chao.